Gracias por ver el video. ¿Qué es el propósito de esta situación que se generó en el día de ayer? La seguridad social se alimenta con las contribuciones de los empresarios y con los aportes que hacen los trabajadores. Entonces el trabajador todos los meses sufre la quita en su salario para la seguridad social. Pero también se le condona ese dinero que fue detenido, retraído, del salario del trabajador. Y yo lo vengo criticando porque me parece que es equiparar a un mal empresario, un empresario que está trabajando sin respetar el dinero. Yo creo que quizás hace el enorme sacrificio de tener a su trabajador en orden, de pagar los aportes y las contribuciones que le corresponde pagar por el mismo. Hay una suerte de competencias de él. Bueno, cuando uno mira que, bueno, lo que sucedió con el ministro de Trabajo y su empleada, esto de intervenir un gremio y poner un ñoqui, porque en definitiva la puso ahí a la mujer como para multiplicar el sueldo. Es un bochorno. ¿Qué debería hacer el ministro? ¿Qué respuesta espera usted quizás del Ejecutivo? Bueno, de la Rúa estuvo una causa penal por algo similar. No sé si recordarás que cuando era jefe de gobierno de la ciudad, empleó en su casa como mano de obra de su vida privada a gente que pagaba con el dinero de la municipalidad. El jardinero de la Quinta en Villanueva. Es cierto, sí. Por este tema. Yo espero que, ¿qué sé yo? Además es un ministro que parece ser que este tipo de cosas las hace, tiene toda su familia empleada desde que es ministro, hermano, hermana, mujer. La mujer tiene un cargo manejando un programa de algo que también creó él. Es bastante poco ético todo lo que hace. ¿Alcanza con unas disculpas como las que dio? No, no alcanza. Pero todo vale, lamentablemente, ¿no? Cuando uno mira que además todos los funcionarios que han sido funcionarios en empresas privadas, accionistas, con acciones en empresas privadas, y que han llegado a la función pública sin respetar la ley ética pública, y que además estas personas después dicen que vendieron las acciones. El caso paradigmático es el tema del caso del Ministerio de Energía, donde claramente benefició a la empresa en la cual era funcionario de manera extensible con la compra de gas. Pero, bueno, parecería ser que está permitida la corrupción en el gobierno de Cambiemos, ¿no? Que no haya una impugnación lo suficientemente fuerte desde el punto de vista público como para que los funcionarios ante estas eventualidades, bueno, tengan el correctivo que corresponde, que es tener que irse a la función pública. Ahora, Camaño, buenas tardes, Sebastián Lacunza. En cuanto a la relación con los sindicalistas, los jefes sindicales, el gobierno parece tener hijos y entenados, algunos todo el peso de la ley, incluso en casos que parece muy justificado, como el del Caballo Suárez, etc. Y a otros, también con fuertes sospechas de corrupción en sus gremios, por el contrario les rinde homenaje al Momo Venegas. ¿Qué reflexión le merece? ¿Cómo ve la reacción, incluso, de los sindicalistas ante los dichos y las acciones de Triaca, que hasta ahora permanecieron bastante en silencio? Ayer justamente me hicieron una nota y dice que era un muy mal interlocutor. Pero, de todos modos, me parece que ese tipo de apreciaciones la debería hacer el movimiento obrero, no yo, ¿no? Yo creo que no es un buen ministro. Jorge Triaca no es un buen ministro de trabajo. Pero le pregunto sobre la reacción de los sindicalistas ante la figura de Triaca y en la relación de los sindicalistas, los jefes sindicales, con el gobierno. Sí, es que no sé en qué sentido me preguntás, ¿no? Pero me da la impresión de que es algo muy subjetivo, muy personal. No, no, no. No, no. Esto, no. La reacción que puedan tener los dirigentes sindicales, decís vos. Por ejemplo, en el caso de Triaca, que hasta ahora se han visto poco y nada, pero también, digamos, hace una semana, en la inauguración de un sanatorio de camioneros, estuvo Triaca, y a Triaca, que Triaca, ya sabes, Triaca no nació ayer con el audio, ya todo el mundo sabe quién es Triaca. Bueno, Moyano lo llamó el compañero Triaca. Entonces, si no hay instancias de complicidad de jefes sindicales con un ministro como Triaca, esa es la pregunta. No creo, lo que sucede es que es muy difícil también impugnar la decisión porque, en definitiva, los ministros son empleados jerárquicos del presidente de la nación. Acá la representación genuina o la legitimidad de origen la tiene el presidente y luego el presidente es el que elige quiénes son sus colaboradores. Entonces, es muy difícil hablar de pedir la renuncia. En definitiva, quién tiene que tomar esa decisión, quién tiene que evaluar, por ejemplo, en este caso, la semejante gafe, la incorrección, la vulneración de la norma. Es el propio presidente. ¿Tiene una oportunidad el presidente acá? Sí, por supuesto. Tendría una oportunidad para demostrar que no, no, no todo es lo mismo, no todo es igual y que hay errores que no se pueden cometer, ¿no es cierto? Pero te vuelvo a reiterar, este es el mismo gobierno que está presentando un proyecto de ley que insiste en que el proyecto de ley sea tratado, en donde la primera parte, la parte más importante, es la que perdona este tipo de... perdona este tipo de... O sea, es el gobierno que está tratando de dar una amnistía total por la vía de una norma, de una ley, a este tipo de infracciones, a este tipo de delito, que es el delito de la evasión o de la ilusión, ¿no es cierto? Bueno, parecería ser que no lo ve como algo que está mal. Para mí es escandaloso, para el gobierno no lo es así, porque está tratando de que salga una ley que los perdone. Y en tal caso, entonces, que el ministro haya sido un erasor de los aportes de su empleada, no es por visualizar de la misma manera en que podemos visualizar lo que estoy yo. Está claro. Entonces, queda resta por analizar si es lógico que el ministro, que es el que pone el interventor en un gremio, se valga a nivel de ese interventor para hacer nombrar el personal doméstico que tiene la casa. Está claro. O sea, es el único otro argumento que tendría que analizar el presidente. Por mi parte, las dos cosas son repudiables. Hay que ver cuáles son los parámetros que tiene el presidente para medir el impacto de esta conducta. Bien. Graciela Camaño, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica con Radio 10. Que tenga usted buenas tardes. Gracias. Graciela Camaño, diputada del Frente Renovador. Gracias.